Mira, hay uno en el agua y tenemos uno en el techo Son tres los vecinos, eh Ya lo ve Tengo uno en el techo de la casa nuestra y dos fuera, ¿verdad? Hay dos fuera y el del techo de la casa no lo ve Nada un buzo al otro A lo mejor es la barca lo que escucho Este lo tengo aquí atrapado en la barca, eh, bro Ya, pero está el compi aquí en la orilla cubriéndole, ¿no? Sí Si subo me mata Déjalo, que como venga este para acá para la casa lo parto Y luego parto a ese ¡No! ¡Me cago! ¡Hermano! ¿Qué te ha pasado, bro? Bro, que esta gente no tiene puerta, Guille ¿No tiene? Bro, que no tienen puerta Tenemos cuatro sacha, él creo, eh Ya, pero nos va a venir sentir una madre Bro, que no tiene la piedra y no se la podía tirar Míralo, míralo, que viene, que viene Muerto, 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 eh Nos quemamos, nos quemamos, bro Nos quemamos Me subo, eh Me subo yo ¿Qué te he dicho, bro? Full open, full open Full open Full deep Cubre, eh Dale, dale Estoy en la puerta Vale, rompo armario Me viene, eh Me queda una bala solo, bro Métete dentro Me ha cerrado, ¿no? ¿Está cerrado? No No he tirado Buena No tengo más bala Vale, cubre No tienen una mierda, eh Voy a romper armario Y grifeo Esta casa yo me la quedaba, eh Sí, sí, sí ¿Y eso? Voy a romper armario, eh Ya Ya He grifeao Vi a romper sacos, ¿vale? Dale, dale Level 3 tenemos, ¿vale? Lo malo es que tienen dos puertas de garaje, bro Hay que petarla No Está abierta No, pero le podemos meter luego tres pepos Y esto está full chapa, ¿sabes? Voy a ver Es bunker Tienen motopico En el armario no sé qué hay Voy a mirarlo ahora mismo Voy a poner armario, ¿vale? Oh, uh Oh, uh Oh, uh Muchas cositas Cierrame aquí fuera Que no cierre la puerta Espérate, bro Espérate, voy a poner una puerta Hola Amigo mío Ah, espérate Voy a poner una puerta ahí Cubre, cubre Claro, claro, claro Si eso es lo que te estaba diciendo No sabía que estaba eso así ¿Estás cubriendo? Si Llevo de ahora aquí, bro Con una flecha Vale Hago códero y puerta de chapa Nuestra nueva casa A ver nuestra nueva casa Pasa, amigo mío Oh Oh, urpita Bueno Tienen farmillos Tienen cosas Lanzaquicos Con tres quicos Coge lo bueno Y lo voy a ir a tirar al suelo, bro Venía 500 de petróleo, eh Oye, filita de azufre, eh Sí, sí, sí Cuatro Cuatrocientos de grasa Auténticos, profesionales Amigo mío Tenemos una misión ¿Dónde? Pico O motopico Un hacha Y nos vamos directamente a la nieve A hacernos un 3x1 de farming Vaya chichada Lo dejamos aquí por si nos reidean Tener dos casas, ¿no? Yes Llévate un saco Y ponte full vida Oh ¡Hala! Bro, 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 bro La caja, la caja Mira cómo va Mételo dentro What the fuck, bro Esos de ayer De la Petro, bro Buena casita, eh Todo el mundo se hace la misma casa En este service, tío Mira todos Todos con la misma casa, bro ¿Te das cuenta? Sí, sí Todos la misma Mira otra Cuidado, cuidado Hostia Bro, bro, bro Que hay tres, mira La misma Yo creo que son las tres Los dueños de la misma Tres vas iguales, bro Hola, primicos El canal va de locos La verdad, estoy muy contento Pero mirando la analística Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal Con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que veréis cómo merece la pena Toma, bro Lo va a construir aquí ¿Lo pongo? ¿Polo, polo? Oh, yeah ¿Sabes qué nos ha faltado? Una tier 1, bro ¡Hala! Mira a tu primo Con mil y pico de madera Encima Toma Toma Pues ya lo meto yo Sí, sí Que no nos falte Pues la del pueblo este De casa Está petadísimo De mena, tío Pero voy a vaciar Este inventario que llevo Y me lo intento hacer Porque ahí está Todo lo bueno Azufre y metal a saco ¿Sabes? Estoy aquí En la casi Hola, Paco ¿Hay alguien campeándome? Eso es lo que me da miedo Voy a poner la barca En posición aquí Para ir Si yo Ni ¿No? ¿No? Espérate Hay un tío Fuera, bro ¿Jura? Yes Campeando De hecho De atrás de la casa Ya deja la barca por aquí Aparcada Atrás Lo escucho Yo voy para allá Es uno solo Creo, eh Voy para allá Con reo, bro Estoy por abrir Intentando matarlo Si te has parado un segundo Estoy llegando a la base ¿Por qué no aparece? Ah, ¿llevas reo? Sí, llevo un reo Creo que es solo uno, eh No lo veo, eh Vale, sí De atrás de la casa ¿Es solo uno? Veo uno solo Creo que me ha visto, bro Che, es cheto, bro, eh Me ha matado Yo creo que es cheto El pavo Pues no te lo saco ahí Estoy por intentar matarlo, bro Porque va a venir Con cualquier cosa, ¿sabes? Vamos Es que es Es amazing Apenas he preparado el arma Me ha abierto Apenas he preparado el arma Apuntando Ha dejado de picar rápido, tío Como llegue el punto De que tenga Pecha de pepo Loco Te me pelo el barrio ese, bro Te lo digo, eh Voy a intentar pillar madera Porque tenemos los unos parados El barco entrando, bro El barco entrando Dos, tío, en la Petro Vale ¿Cerca? Eh... Sí Va a pasar por aquí ¿Tenemos barca? Eh... Allí por E16 Había una Antes cuando he ido por ti Si no la compramos ¿Habrá gente ya, bro? No hay bots No hay bots, bro ¿Me subo yo primero? Dale ¿Sí hay bots? ¡Botafa, bro! Sube, sube, sube ¡Ureme! 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 Bro, solo falta el bot de alante, ¿no? Yo creo que no hay nadie, eh Nada, si están todos los bots, bro Vaya, vaya Bro, eh... Ponte a cubrir ya Limpio yo el cargo, ¿vale? Me voy para atrás Lanza pepo ¿Hola? ¿Qué? ¿Era a ti, no? Sí, sí Voy a sortar la barca, ¿vale? Vete a la punta delante, Guille ¿Me voy alante yo? Sí Vale, barca pegado a la costa A la derecha, bro ¿Viene? No, no me atiende Acabo de salir por los pesqueros Sí, sí Van a venir, eh Voy para abajo, bro ¿Viene? Por ahora no No viene nadie Tienen miedo Van a venir cuando tengamos las cajas casi hechas en mini Ya verá Full HQ Nos van a deletear de dos balas, Guille Y F Sí Y F Un triple mocha ¿Tú cómo lo ves? Se ha abierto una caja ¿Puedo bajar a abrirla? No, 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 no Tú te quedas ahí Nunca me dejas mirar la caja Sí, sí te dejo Pero hoy no Están abiertos dos Menuda ponzoña la va a salir ¿Quieres saber lo que hay? Yes Explosivo Doble de armores Casco HQ Y su aera Pia vacía Explosivo Ah, y lanzapapapos tienes también? Sí Guille Qué pesado Qué pesado Qué pesado, bro Madre p*** Amigo mío Otro explosivo Bro, déjame abrir la última caja Explosivo SMG Thompson HQ Pues Si es verdad que esa señora Pues dice cosas veces que dices tú Oye, pues tiene sentido Tiene sentidiño lo que dice, ¿no? Guille, tienes que bajar a lutear algunas cosas Vámonos, Guille, ya ¿Tengo que hará? Sube ¿Ya? Let's go ¿Te imaginas que había alguien ahí? Para la izquierda, bro Ya, ya Pero el cargo La barca está llena, ¿eh? La barca aquí mismo De uno para adentro Vacía y la barca Uy, la has cagado Vacía porque viene un tieso a lutear la barca Vacía y lutea, Guille Golemocha muerto, ¿eh? Ya todo 200 de low en la barca, ¿eh? Fuertecita de HQ Tenemos pechar armas, ¿eh, Guille? Pues no puedes salir a la puerta A ver si ves algo por la ventana Ahí salgo Espérate, que me vacío Por la ventana No, he escuchado a alguien Sí, sí, hay alguien, creo, ¿eh? Hay alguien Espérate Eh Me he catascado Hay que hacer la siguiente planta Ahora esto es un No, yo creo que no estamos escuchando a los dos No hay nadie Méteme una mochita Cuando te metas para adentro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos